Ahí estamos, bienvenidos, bienvenidísimos. Esto es el Borne en el Aire, la invitación a acompañarte a través de la ruta y a través del éter de la radio con Epicentro en la ciudad de Chivilcoy, allí vamos haciéndote compañía hasta las 21.30 al menos. La intención es poder compartir las cosas que pasan los protagonistas, precisamente la voz en primera persona que tiene que ver con ustedes. Vamos saludando de a poquito a la gente de la comunidad instagramera que se va sumando al Instagram del Borne. Vamos saludando, muy buenas noches, Diego, gracias por estar allí. Gracias a todos los que nos van acompañando y se van sumando. Hoy tenemos de todo como en Botica, como solemos decir, sin antes destacar que nos están acompañando, por supuesto, como todos los jueves, desde la ciudad de Chacabuco, la gente linda de Radio Activa. También un saludo muy grande a la localidad de Mercedes a través de la estación 21. Y saludamos desde Tres Arroyos, Diego, qué bueno, bienvenido sea. Sos transportista, chofer, contanos un poquito. La verdad que siempre es interesante saber de ustedes porque de eso se trata, ¿no? Ese nexo directo con quienes precisamente están en la ruta. Y hoy vamos a estar compartiendo un poco de todo. Sí, estuvimos participando del cierre de fin de año de la gente de Volvo. Y así, la verdad que es interesante porque fue uno de los pocos eventos que hubo en el año. Por supuesto, con poco, muy poco público, con invitación, con horario pautado. Pero ahí pudimos hacer algunas notas importantes, como ha sido el balance de fin de año junto a Adriano Merigli. Y es precisamente presidente de la firma en Argentina. Así que, bueno, tenemos varias notas de importancia que realizamos allí en Volvo. Vamos a estar charlando en minutitos nomás con Cristian López. Hablamos de la gente de Hidráulica CH. Realmente es un verdadero placer poder compartir algunos logros, cuestiones que tienen que ver con ustedes. Veinte años de chofer, Diego. Bueno, bienvenido. O sea, algún día de estos podemos charlar, si te parece. Tenemos pendiente compartir notas con la gente de CATAC. Recordemos que han sido nuestros queridísimos anfitriones en el foro nacional que realizamos recientemente de género y transporte. Y allí también algunos extractos de lo que ha sido la nota con la negra paredes. También una gran referente profesional. Y también saludar y agradecer a la gente de Tradelob Logística. Estuvimos charlando también con Diego Bursalino. Y hablar de la importancia que tiene para una empresa de relevancia internacional. Más de 400 empleados, precisamente, tiene la logística. Donde hace especial hincapié en la inclusión de la mujer y, por supuesto, la sustentabilidad. Así que, importantísimo. Y también, bueno, nuestra productora general, Eliana, directora comercial del Borne, estuvo presente precisamente en lo que ha sido el cierre del reporte, el segundo reporte del año de la gente de Scania. Así que lo vamos a estar compartiendo, seguramente, en minutitos nomás. De todo, como bien te decía, esto es El Borne en el aire. La invitación a que te quedes, a que nos acompañes a través de la radio, www.laradiochivilcoy.com.ar. Allí estamos, entonces, haciéndote compañía hasta las 21.30. El Borne, siempre en la ruta, porque no sabemos hacer otra cosa. Acoplados Noto S.A., concesionario oficial exclusivo de Cormetal en Argentina. Casa Central Chivilcoy, sucursal en Cuyo, Mendoza. Plan de renovación. Entregue su unidad usada y llévese una cero kilómetro. Solicite asesoramiento comercial los 365 días del año al teléfono. 2346-69-4449. 20 años acompañando al transporte. Hidráulica CH. Equipos hidráulicos. Venta e instalación de equipos hidráulicos. Mecánica en general. Prensado de mangueras. Terminales y accesorios hidráulicos y neumáticos. Llámanos al 15-6883-1995. O al 15-6232-5439. Hidráulica CH. Equipos hidráulicos. Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle en Chivilcoy. Atendemos en Zapiola 462 de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Transporte Don Roberto. Comisiones, mudanzas, fletes, transporte de cargas en general, confianza, rapidez y seriedad. Somos especialistas. Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle. De Matía Camiones. Venta Multimarca. Tomamos tu usado en parte de pago. Anexamos repuestos. Todo Iveco. Ruta 33. Acceso a Murphy. Provincia de Santa Fe. Teléfono 03462-343042. De Cive Servicios. Equipamiento para el transporte y el agro. Somos fabricantes de placas autolubricantes para plato de enganche. Todos los modelos. De Cive Servicios. Más de 27 años representando Vigía y Viesa. Ruta 5. Kilómetro 208. Bragado. De Cive Servicios. Estás escuchando. Ahí estamos en la ruta y en el aire de la radio haciéndote compañía. Te anticipaba que íbamos a estar charlando un ratito con él y es un verdadero placer poder decirle muy buenas noches a quien es titular de Hidráulica CH. Cristian López, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andás? Buenas noches, Baviria. Ante todo un gusto. Muchas gracias por el espacio que me están brindando a mí y a la empresa. No, gracias a vos por permitirnos compartir. La verdad que una empresa muy, pero muy joven, ¿no? Sí, 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 yo la monté hace 6 años atrás, cuando tenía 24 años y bueno, ahora tenemos 30 años y crecimos un montón, por suerte. Bueno, hablamos de cilíndricos hidráulicos, filtros, válvulas, todo tipo de accesorios y bueno, me parece que es importante, ¿no? Sobre todo en este año tan particular en donde la logística cumplió un rol muy importante, ¿no? Sí, 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 la verdad sorprendido, sí, bueno, por todo el suceso, bueno, que ocurrió, viste, a nivel internacional. Pero bueno, tuvimos muchísimo trabajo, la verdad es que nunca se me pensó que íbamos a pasar por un auge mucho de laburo. Bueno, tuvimos unas ventas de equipos hidráulicos impresionantes en el transcurso de todo el año. Nosotros, la parte fundamental de la empresa mía es, bueno, la fabricación del equipo hidráulico completo, para lo que son bateas, volcadoras y bueno, todos los accesorios. Nosotros en Matinática hacemos todos los que son los tanques, las mangueras, los filtros, las válvulas, bueno, también todo lo que es toma de fuerza, bombas y es impresionante como el boca a boca o como se fue conociendo muchísimo la marca, que hoy en día no se dice en cada día. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un número aproximado que nos facilitó un querido amigo que tenemos en común, como lo es Carlos Gattari, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Tenés idea, tenés un número formado de la cantidad de equipos hidráulicos que han podido vender este año? Más o menos, estamos sacando la cuenta con Camila para cierre de año, porque uno, en base a eso, uno hace un balance de cómo vamos a arrancar el año que viene, ¿no? Pero estamos aproximadamente entre 4.800 y 5.000 equipos hidráulicos en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. La verdad es increíble. Bueno, sí, sinceramente, es un gran número. Y entendemos que hay ahí un gran esfuerzo para todo el equipo de trabajo, ¿no? Sí, no. Yo siempre digo que en un éxito, en un negocio, además de las estrategias de vientas y las buenas ideas, es necesario siempre sumar un papel imprescindible que tienen los empleados para el sistema de comunicación. Yo siempre también digo que una empresa es tan buena como lo sean sus empleados. Y hoy en día, formar un equipo de trabajo, un sentido de pertenencia en una empresa es muy importante para el crecimiento de la misma. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, si te parece compartir un poco para los oyentes, aquellos que quizás no te conocen, nos están escuchando, va, no sabemos de dónde nos están escuchando, ¿no? En todos los puntos del país. Así que, contar un poquito dónde están ubicados, cómo surgió un poco la cosa, ¿no? Bueno, yo arranqué la empresa cuando tenía 24 años. Tenía mucho conocimiento en hidráulico de los 19 años, aproximadamente 19, 20 años. Y a medida, bueno, uno fue armando, primero se fue creando un producto, después se fue desarrollando otro producto, y así, bueno, fuimos abarcando varios productos en donde subíamos a donde estábamos, ¿sí? Y lo que es la ubicación de la empresa nuestra está ubicada en el partido de Burlingham, provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el parque industrial. Y el desarrollo, bueno, de todos los productos, bueno, lo desarrollamos acá en el parque industrial de Burlingham. Bueno, y en este sentido, preguntarte cómo es que iniciaste el contacto directo, ¿no? Con quienes son hoy tus clientes. Bueno, como uno dice, ¿viste? Uno tiene que pagar el derecho de piso también. No, yo viajaba muchísimo, he recorrido muchas localidades, a mí me gusta recorrer también. Y bueno, fuimos presentando el producto, siempre le dijimos al cliente, que, bueno, que lo pruebe, que lo analice, todo, y bueno, le agradó el producto, y como una venta se genera, después se generan varias ventas. Claro, totalmente. Y bueno, con el producto que funciona bien, le genera confianza, y ya, se crece el crecimiento de ventas. Sí, totalmente. Y Cristian, preguntarte por las expectativas, recién citabas que, bueno, que te has sentado con colaboradores para pensar un poco la estrategia del año próximo, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Las expectativas que, bueno, tenemos son muy buenas, son positivas, ¿sí? No solo quedarnos con estas ventas que tuvimos este año, que fueron muy importantes, como habíamos hablado, sino seguir invirtiendo, tanto como capital de materia prima, como también capital humano, ¿sí? Y, bueno, generar lo mayor posible la calidad del producto. Yo siempre digo a un proveedor, porque obviamente trabajamos con proveedores, que ellos son la parte fundamental en una empresa, que nunca bajen la calidad del producto. Porque la calidad del producto, cuando uno lo baja, eso genera después desconfianza en el producto terminado. Entonces, yo prefiero que sigan manteniendo esa calidad que tienen materia prima, para que los clientes sigan confiando en la empresa que le provee el producto final. ¿Me entendés, Valeria? Sí, totalmente. La verdad que es una visión empresarial muy interesante, sobre todo esto del énfasis que haces también en la persona, ¿no? En el recurso humano que te acompaña. Exactamente, exactamente. Todo en una empresa no solo funciona el jefe, sino también colaboradores, empleados, proveedores, porque eso es un todo. La verdad, es un todo que donde uno genera a partir de su todo, de armar un buen equipo de trabajo, genera todo tipo de producción, de inversión, de capitales, de ganancias. Eso es lo más importante. Se genera un muy buen equipo de trabajo. Cristian, y con este número tan exitoso que acabas de compartir, digamos, ¿cuál es tu vara para el año que viene? Al margen de las expectativas positivas, ¿no? Porque imagino que es un sector muy competitivo también, ¿no? Sí, obviamente, sí, 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 sí. La idea, bueno, es crear nuevos productos. Esa es la base fundamental que justamente estamos hablando con el jefe de fábrica que tengo en la empresa mía. Generar un producto donde el transportista le sea más fácil de trabajar. La idea nuestra, bueno, genera un equipo hidráulico, ¿sí? Que cumpla con la expectativa de que la función del camión tenga las mejores condiciones necesarias, mejor aún para su mejor funcionamiento, ¿sí? Esa es la idea mía, para ver lo que viene. Gracias a este producto, que la verdad, no lo quiero sacar al aire, porque, bueno, no está armado, pero bueno, quiero esperar hasta que, bueno, que lo tengamos cocinado, ¿no? Pero bueno, como te digo, las expectativas son muy buenas. La marca hidráulica CH está posicionada en el mercado nacional, no solo como chicos hidráulicos de muy buena calidad y demás, sino también por la atención. Hoy en día, siempre me llaman clientes, tengo muchísimos clientes que la verdad me llaman y me dicen, Cristian, ¿cuándo te vas a venir? Para, un ejemplo, para Santa Fe, me dicen que te voy a empezar a comer un asado, y es encantadísimo. Y eso es muy bueno. Lo mismo que, bueno, le digo a los empleados, que la atención al cliente es lo fundamental. Lo fundamental porque eso genera un vínculo de confianza, y al momento de elegirnos, eso es, para mí, lo fundamental. Yo cuando había arrancado el boca a boca, fue la principal desarrollo a nivel de empresa. Obviamente también metemos todo lo que es publicidad y demás, pero el boca a boca, con el cliente satisfecho, eso es lo que generó muchísimas ventas. Sí, imaginamos que sí. Sobre el final, nos quedamos con lo del asado, que aplica también a los medios de comunicación, si te parece, para cuando te quede de paso Chivilcoy. Sí, encantadísimo, encantadísimo. La verdad, hay muchas cosas que, la verdad, justamente que nos pasó este año, es increíble. La verdad, uno está acostumbrado a juntarse con la gente, que pasa a vos, que pasa a mí, nos pasa a todos. Me siento juntarse a comer un asado, me siento juntarse a tomar un mat, y bueno, esas cosas ojalá que para el año que viene las podamos hacer. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí nos preguntan, y citamos que estás en las redes sociales, precisamente como Hidráulica CH, Equipos Hidráulicos, y bueno, ahí están todos los datos, los números de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Cristian, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con el Borne. Bueno, muchísimas gracias a vos, Valeria, y bueno, también un abrazo grande a Carlos, la verdad, está siempre atento a todo, me aconseja un montón de cosas, eso también es muy valorable. Es un genio, es un capo, así que le mandamos un beso enorme. Bueno, muchas gracias, que tengas una buena noche. Igualmente, buenas noches. Adiós. Chau, chau. Chau, hasta luego. Ahí estaba entonces Cristian López, de Hidráulica CH, Equipos Hidráulicos, le mandamos un beso enorme a nuestro compañero de ruta, Carlos Gattari, que hizo la gestión de producción para hacer esta nota. Nosotros hacemos una pequeña pausita comercial, ¿te parece, Angelito? Y sin antes, porque no tengo nuestra asistente premium, acá nos preguntamos por qué no está nuestra asistente premium, así que te decimos los números de las vías de comunicación, y emulando que nos salga lo mejor posible como lo hace Juanita cada noche, ¿sí? De paso le mandamos un beso enorme si es que nos está escuchando. 011-6000-3639, queremos escuchar tu voz. Así está del otro lado nuestra productora general, Eliana Duarte, que te va a estar respondiendo, ¿sí? Te hacemos compañía hasta las 21.30. El Borne, siempre en la ruta, porque no sabemos hacer otra cosa. Deflectores Charmander, fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones, ruta 3, kilómetro 696, teléfono 291-154-063-959, Bahía Blanca, en Facebook, Charmander Bahía. Usted se ha comunicado con Neumática Chivilcoy. En este momento, todos nuestros operadores están poniendo frenos a los problemas de los vehículos pesados. Taller homologado por la CNTSB y AITA. Estamos en Parque Industrial Chivilcoy para transformar toda su unidad para 52 toneladas. ABS y EBS homologados. Servicio especializado Ognor Bremese. Comuníquese vía WhatsApp a los números 2346-456907, 2346-504094. Neumática Chivilcoy. Taller adherido a la Red Argentina de Servicios. www.neumaticachivilcoy.com Marmac, Centro de Revisión Técnica Nacional, desde 1995. Adaptamos las instalaciones y procedimientos para cumplir con el protocolo exigido. No se olvide de solicitar su turno por móvil o WhatsApp. Estamos en Juan Domingo Perón, 8.110 Benavides. Teléfonos, 0-810-888-3009. WhatsApp, 11-2610-81110. Mail, Revisión Técnica, arroba marmac.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago. Marmac S.A. Repuestos y Servicios Pesado. Repuestos de motor, diferencial y embrague, accesorios y carrocerías de vehículos pesados. Todas las marcas. Balanceamos embragues en el acto. Repuestos y Servicios Pesado. Avenida Avellaneda 520, 2346-4354-99. WhatsApp, 2346-410070. Chivilcoy, Pelegrini 1881, 2342-4309-99. WhatsApp, 2342-464192. Bragado. Estás escuchando... Ahí vamos, haciéndote compañía, como todos los jueves. Y te repito, las vías de comunicación, 011-6000-3639. Allí está Eli Duarte, apostada en los teléfonos. Así que si querés compartir algo, lo que te pasa, contarnos por dónde andás, bueno, ahí está Eli para escucharte. Te citaba que el pasado lunes estuvimos presentes en el cierre de año de Volvo Ostrac, un cierre de año atípico, por supuesto, acorde al protocolo y acorde a la emergencia. Bueno, con horarios estipulados para la presencia de los periodistas, pero no por eso menos ameno realmente. Y en este sentido interesante y completo ha sido la presentación de los distintos profesionales de la firma. Elegimos arrancar, si te parece, con su presidente, concretamente con Adriano Medigli, que realmente ha sido muy, pero muy amable con nosotras. Bueno, nos ha permitido realizar una entrevista y la verdad que realmente ha sido muy, pero muy amable y sobre todo recordó especialmente la participación de Volvo en el Foro Nacional de Género que organizamos desde el Borne. Así que se lo agradecemos y mucho. Hablar de varias cuestiones que tienen que ver con la inversión de la firma en la Argentina, entre otras cuestiones. Así que lo escuchamos. Gracias realmente por acompañarnos y en particular, bueno, es interesante este balance que han hecho del año de la firma en este contexto 2020 que es bastante especial para todos. Sí, muchas gracias a ustedes por venir, gracias por participar. Fue un año muy bueno para Marcavo. Mismo con todo el problema que tuvimos durante un año, fue un año que podemos celebrar, hay que celebrar. Primero que cuidemos mucho de nuestras personas, internamente fue muy buena la manera que manejamos la salud de todos ellos, mismo con las situaciones que tenían que estar ahí, el pie de camión, el primer día, para dejar a los clientes aparte. Y toda parte del mercado, que fue un año difícil, pero que en el final fueron 7.000 camiones ahí en el mercado total, las 12 toneladas, que tenemos nuestro cheque de 13%, que mantiene nuestra participación en nuestro histórico de mantener la marca muy fuerte en el país. Bueno, en un contexto latinoamericano importante. Sí, somos el segundo mercado más grande en Latinoamérica. Mismo con un mercado que está casi 10.000 camiones abajo de la veredería, que está, el mercado de Argentina tiene un potencial para 27.000, 15.000, que ya tuvimos años, 27.000 camiones, que está con 7.000 ahora. Así mismo somos el segundo mercado más grande, entonces la importancia para Latinoamérica de Argentina siempre va a ser muy, muy fuerte. Hablar de eficiencia y de prevención de sinestralidad, dos ejes importantes, ¿no? Nosotros tenemos la marca Volvo que inventó los cinturones de seguridad, no patentó para que todas las marcas estén disponibles desde el día cero que Volvo desarrolló el cinturón de tres puntos, no le patentó. Han dicho, mira, yo cedo para todos para salvar vidas. Entonces, Volvo siempre desde el inicio viene desarrollando productos. Decidimos este año atraer los camiones más completos con seguridad sin incrementar un precio, un dólar en el precio para tener la seguridad de reducción de accidentes. Un accidente para nosotros, aparte, la parte más principal que es salvar vidas, también es un costo financiero importante para la empresa, ¿no? Esto reduce el costo de seguro, el costo de mantenimiento, que salva vidas, lo más importante. Entonces, para el grupo Volvo la gestión de seguridad siempre estuvo en primer, la prioridad más alta y va a mantener así y vamos, el camión de Argentina es lo que tiene de todo lo más importante. Bueno, más de 50 millones inversión de la firma en nuestro país. Sí, 54 millones de dólares que manejamos traer en mayo para Argentina, un aporte de capital para prepararnos para pasar lo que sea en un día en un paso de años de sostenir la marca, crecer nuestra red, profesionalizarnos, financiación para clientes, principalmente en la parte de los servicios, para suportar la venta de repuestos, financiaciones y todo lo más que hace. Bueno, por último, volver a agradecer, citábamos en la conferencia la participación de Volvo en el foro nacional que organizó en el Borne y particularmente la inclusión de la mujer con la presencia de Andrea Paredes como una de las referentes. Gracias a ustedes, ya tengo una duda personal de hacer un programa un día con ustedes ahí para charlar un poco más sobre todos los temas que ha dado compromiso. Gracias por la invitación, Andrea, nuestra star, aprendemos un montón, hay un montón de andreas acá dentro, cada vez más queremos fortalecer a esto, hacer parte de nuestra vida para nuestra madre y gracias a ustedes muy amable. Bueno, ha sido muy amable, realmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. seguí escuchando el Borne. No sabemos hacer otra cosa. Ahí entonces escuchábamos la entrevista final, ¿no?, después del cierre de la presentación de este reporte, bueno, como bien citaba el presidente de la firma, una importante inversión para la Argentina por parte de Volvo Trax. una nota interesante que realizamos junto con Eliana, nos pareció muy importante poder destacar el reporte que tenía que ver con el programa de jóvenes a través de la Fundación Pescar y es por eso que dialogamos con Belén Arostegui que es precisamente jefa de marketing de la firma que esto nos decía. Gracias por recibirnos en este importante evento. La verdad que es interesante hacer un balance en general pero en particular fue muy interesante hablar de este programa para jóvenes particularmente, ¿no? Sí, exacto. Desde hace cinco años ya venimos desarrollando el programa de inserción laboral para jóvenes de escasos recursos junto a Fundación Pescar. El programa consiste en la capacitación de 15 alumnos 15 chicos por año que hemos ido capacitando desde las escuelas de nuestros alrededores de nuestro entorno para poder contribuir en el progreso y desarrollo también del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, para nosotros la capacitación y la profesionalización es sumamente importante y a partir de ya hace cinco años que empezamos con este programa que consiste en capacitar a los chicos en formación profesional, personal y en la adquisición de nuevas tecnologías. Entonces, la parte más profesional están los chicos capacitados por los instructores técnicos de Volvo en Mecatrónica que son los mismos instructores que capacitan a todos los mecánicos de nuestra red de concesionarios. Luego tenemos una formación, una parte que es formación personal que consiste en el desarrollo de la persona, la adquisición de responsabilidad, de compromiso y ciertas nociones básicas como para poder desenvolverse en un entorno laboral corporativo y poder adquirir estas herramientas de convivencia laboral. Y después también una parte de incorporación de herramientas técnicas donde les brindamos a los chicos computadoras y les enseñamos a manejar la tecnología y los distintos programos como para poder también desarrollarse y seguir creciendo. Y este año esa parte cobra un rol fundamental porque nos adaptamos a la modalidad a distancia donde la virtualidad y la utilización de herramientas de diferentes herramientas de diferentes plataformas en función a cada capacitación que teníamos los chicos incorporaron aún más no solo ellos sino además toda su familia. Fue sumamente importante introducirnos en las casas que los padres si bien los padres siempre fueron partícipes de todo el programa por supuesto al vivirlo y presenciarlos y tenerlos igual que toda la familia es parte de esto y el sentido de compromiso y responsabilidad fue sumamente impactante para todos ellos dicho por mismo por ellos entonces el impacto que estamos teniendo hoy los resultados desde las camadas las cuatro camadas que terminaron acá hay un fuerte acompañamiento del programa en que los chicos terminen el colegio porque es sumamente importante para la inclusión laboral entonces que los chicos de las cuatro camadas anteriores que hemos tenido todos han terminado el colegio ya hay un 33% que sigue estudios superiores pero por sobre todo el 83% se ha podido insertar laboralmente y ya hasta incluso han crecido y han cambiado de trabajo no es solamente en un primer trabajo sino que ya los vemos en una carrera de crecimiento laboral que nos llena de satisfacción y de motivación para seguir continuando con este programa bueno entendemos que es un gran paso para la empresa dentro de lo que es el compromiso a inserción directa con la comunidad exactamente es un compromiso con la sociedad y también parte de los alumnos han ingresado a Volvo y también están trabajando en nuestros clientes mismos que forma parte de toda la cadena de valor de la compañía entonces promovemos este programa promovemos esta inserción nosotros ya hemos incorporado a chicos para taller para logística en el concesionario oficial de Granbur en Rotland ya hay chicos trabajando el 30% del plantel de taller es de los chicos es egresados de los chicos de pescar y entre todas las áreas el 50% también es mujeres todos los años tenemos entre un 20 y un 30% de mujeres que participan de este programa con intención también de que eso vaya creciendo a futuro promoviendo la inserción de la mujer en esta sala también ha sido muy amable muchas gracias bueno ahí escuchábamos entonces a Belén con la descripción de este programa tan interesante que tiene que ver con la inserción laboral el primer trabajo de muchos de los jóvenes sobre todo de este contexto del barrio particularmente así que re interesante si te parece compartimos el último de los reportajes de la saga que estamos presentando precisamente en la visita a Volvo Trucks Argentina y tiene que ver con el ingeniero Federico Rezer y realmente es interesante bueno destacar algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la labor logística de la firma gracias por recibirnos la verdad que un evento más que interesante donde bueno se han podido evidenciar distintas aristas importantes de la empresa una de ellas tiene que ver precisamente con la sustentabilidad ¿no? Sí la verdad que bueno es un programa integral la verdad que mostramos los resultados que a pesar del contexto fuimos la marca a nivel mundial que mejor manejó digamos esta situación complicada y nos permite mirar un 2021 muy interesante y bueno y mostrando también programas de responsabilidad social el programa de inclusión de mujeres la verdad que estamos muy contentos con la forma que estamos trabajando el año que viene cumplimos 20 años en Argentina somos muy jóvenes como grupo pero lo que queremos mostrar es que en todo este tiempo pudimos lograr cosas muy importantes y el crecimiento sostenido ¿no? me parece que lo más importante es que siempre la curva está hacia arriba y que así vamos a continuar fortaleciéndonos con humildad creciendo dando seguridad dando productos eficientes negocios eficientes a nuestros clientes estar siempre cerca de ellos que es lo más importante bueno en este sentido los números los acompañan sí la verdad que sí estamos muy contentos no vamos siempre al resultado instantáneo como decía recién como hablaba Adriano buscamos un largo plazo que lo estamos cumpliendo de manera muy buena estamos contentos también pensando en el cliente y en el transportista en el chofer dando capacitaciones adaptándonos a esta nueva realidad también con resultados realmente muy interesantes muy llamativos y vamos a seguir mejorando en ese sentido porque nos interesa estar cerca y nos interesa que nuestros productos que tecnológicamente consideramos que son de una eficiencia muy alta también lo pueden conseguir con una correcta capacitación bueno hay un punto interesante que tiene que ver con la profesionalización y la prevención de siniestros ¿no? sí nosotros este año lanzamos a pesar de la pandemia un programa que teníamos previsto y fue creo que es uno de los aportes más importantes de nuestra historia que es lo que llamamos máxima seguridad de serie todos nuestros vehículos línea F de ruta ahora cuentan con los sistemas de seguridad más avanzados del mundo que incluyen el frenado de emergencia la adaptación además de el airbag para el conductor la cabina con el módulo de supervivencia el control de estabilidad realmente muchísimos acompañamientos al conductor y al entorno ¿no? porque la seguridad como decíamos no es solo para proteger a nuestros conductores y nuestros camiones sino a todo nuestro entorno somos usuarios de los caminos de las rutas y ver un Volvo hoy es entender que también estamos protegidos por eso no solo al que maneja sino al entorno ojalá cada vez haya más vehículos con estos sistemas que antiguamente se consideraban como alta gama y creo que eso es lo que un poco queremos romper ¿no? la seguridad no se negocia en nuestro caso Volvo lo lleva en el ADN y lo vamos a seguir incentivando porque creemos que más allá de los resultados de los números es un gran aporte a las rutas argentinas bueno hablar precisamente de capacitaciones es interesante también citar el programa de capacitaciones para jóvenes ¿no? sí tenemos ya hace 5 años el programa Volvo Pescar que busca insertar digamos en la sociedad el mundo laboral chicos por ahí de recursos o con accesos un poco más complicados escuelas técnicas de la zona ya llevamos 5 años tenemos acá en nuestros talleres en nuestras oficinas ya muchos egresados creo que es un cambio de vida ¿no? darle posibilidades muy interesantes una inserción laboral ya en este programa más del 85% cada vez adaptando más de estos chicos nos pone muy contentos me parece que es un programa interesantísimo Federico por último citabas la inclusión de la mujer algo tan importante bueno referenciar también en nuestro foro nacional recientemente realizado la participación de Andrea Paredes bueno una referente de la firma ¿no? si la verdad que Andrea es una persona muy importante junto con Sergio Noves son nuestros dos instructores de manejo a nivel nacional no quiero pecar de soberbia pero creo que son dos de los instructores más importantes que tiene el mundo del camino en Latinoamérica son referentes a nivel regional también saben mucho lo que hacen saben transmitir son buenas personas y lo más importante es que son instructores que han manejado muchos años conocen las rutas conocen la problemática de los conductores y saben cómo transmitir lo que tienen nuestros vehículos a un uso correcto seguro y mejorarle la utilización de nuestros productores realmente son dos instructores increíbles Andrea fue un aporte muy grande que tenemos ya hace años y bueno también gente muy valorada en las evoluciones de los cursos como decía Adriano al principio la inclusión de la mujer no es un tema de marketing ni nosotros es un programa que vamos a seguir continuando y bueno tenemos en nuestra área Andrea como gran referente ha sido muy amable muchísimas gracias bueno y con esta última nota de Federico Rezer cerramos precisamente esta tanda de Volvo Trax Argentina en este cierre tan interesante en donde bueno pudimos hacer nota con los principales actores de la firma realmente un cierre interesante como decía importante con distintos reportes estadísticas y bienvenido sea poder compartirlo a través de la radio pausita cortita te parece nos reacomodamos y te acompañamos hasta las 21.30 El Borne al pie del camión acoplados Sánchez más de 40 años junto al transporte Ponano Sola y Brusa Cormetal El Fierro Lambert en todas las rutas del país y del Marcosur 25 de mayo 10.084 Rodeo de la Cruz Mendoza teléfono 261 333 8.862 Acoplados Sánchez más de 40 años junto al transporte Rugo Repuestos Frenos Embragues Dirección Suspensión Transmisión Venta de repuestos Taller de frenos Autos Pickups Camiones y Acoplados Avenida Sarmiento 158 Chivilcoy Teléfono 2346 42 07 62 42 49 56 Celular 2346 46 0441 Rubo Repuestos NC 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 Ncmotores Con más de 35 años en el rubro Rectificamos tu motor Línea pesada y liviana Además Hacemos soldaduras especiales En bloc Cibueñales Y tapas de cilindro Retiramos y entregamos tu motor Enchavetado Armado O en marcha Venta de cibueñales nuevos Y reacondicionados Descuentos especiales a transportistas Todas las tarjetas Ncmotores En Avenida Uemes 265 Chivilcoy Teléfono 2346 42 07 50 Whatsapp 2346 57 03 60 Buscanos también en Facebook Como Ncmotores Chivilcoy ¿Sabes cuánto ahorras Circulando con los neumáticos Bien calibrados? Pone un vigía Hoy Consulta por el servicio oficial Más cercano al 0800 444 Colven CACTAC Confederación Argentina Del Transporte de Cargas 66 años Junto al transporte Agremiando a entidades De transporte De todo el país Y único representante Del transporte automotor De granos Desarrollando la tarifa Del sector Sede central Avenida Montes de Oca 2153 Teléfono 1143 01 2608 Info arroba catac punto org punto ar triple w punto catac punto org punto ar seguimos trabajando codo a codo con los servicios esenciales en Lux Cam Chivilcoy lo esperamos de 9 a 17 para venta de repuestos y servicios con turno previo comuníquese al 2324 56 42 86 para ventas de 0 kilómetro y usados comuníquese al 11 674 149 71 y aprovecha para conocer nuestras unidades equipadas con motores MAN sin necesidad de utilizar UREA contamos con protocolo de seguridad para cuidarnos entre todos Lux Cam Chivilcoy concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses Verificación Norte 15 años junto al Borne acompañando al transporte argentino Verificación Norte teléfono 4726 8931 ubicada en colectora de Panamericana Verificación Norte la del triangulito toda la línea Volvo a su alcance VM FH FM y FM X Hay un Volvo a la medida de cada negocio Decker Camiones Concesionario Volvo Trax Ruta 3 kilómetro 696 Bahía Blanca y también Enquequén Allen Comodoro Rivadavia y Mar del Plata Turbo Group es una empresa con más de 30 años de trayectoria en la reparación y venta de turbos alimentadores contamos con nuestro propio taller equipado con la tecnología y técnicas especializados para poder solucionar sus problemas También realizamos capacitaciones virtuales para mecánicos y para usuarios Cualquier duda o consulta nos puede llamar al 11 360 9 96 39 Muchas gracias El Borne Siempre en la ruta 46 minutitos pasaron de la hora 20 Referenciamos si te parece el Foro Nacional de Género y Transporte que realizamos recientemente organizado por El Borne y en este marco hacer honor a los anfitriones a quienes tan gentilmente han cedido las instalaciones de su flamante sede de la calle Azopardo y es precisamente la Confederación de Transporte hablamos de Catac y especialmente en su presidente pero en toda la comisión directiva realmente no tenemos palabras a todos a cada uno de ellos se han comportado muy pero muy amablemente y hemos hemos trabajado muy pero muy cómodos así que si te parece compartimos la intervención la participación precisamente de Ramón Hatip como presidente de la Catac en este marco de Género y Transporte Muy buenas tardes Ramón ¿Cómo va? Gracias por estar acá y por precisamente propiciar todo este foro tan interesante y tan importante para nosotros sobre todo No, gracias a ustedes al Borne gracias por haber elegido nuestra casa bueno que es una inauguración muy linda porque estamos inaugurando esta casa nueva de Catac gracias a Dios con mucho sacrificio la terminamos en plena pandemia con la colaboración de todas las entidades y bueno cuando el Borne nos propone esto dijimos sí ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si sabemos y hemos estado todo el tiempo tratando y viendo cómo iba creciendo la mujer al volante del camión cómo se iba incorporando algo porque todos sabemos que las mujeres desde nacer de ir haciendo crecer nuestro país desde nuestras casas y qué no hacen y qué no hicieron y qué no van a hacer porque no hay límites hoy escuchaba que decían que son más aplicadas absolutamente pero también la palabra que me quedó cuando hablaba Mariana Zapia es que son más prudentes son menos a lo mejor agresivas en la conducción son menos agresivas que los choferes que muchas veces porque se sienten muy seguros hacemos cosas distintas y bueno el agradecimiento a ustedes al Ministerio de Transporte a Mario Meoni un hombre de mi ciudad un ministro que por fin un ministro y bueno bienvenido Mario y nos ha ayudado un montón y lo hemos seguido mucho para que él fuera quien abriera esto y la verdad que es un orgullo que lo haga a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Mariana Zapia que de hace mucho es una persona muy querida por Catac muy querida por el transporte porque bueno con ella se desarrolló una gran parte de la Linti y bueno la Linti es un orgullo para nosotros y estar hoy en la posición que estamos y gracias a que podemos hoy con la Linti tener la verdad un carnet profesional para nuestros choferes es importantísimo y hay que seguir bregando para que eso cada día sea mejor la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene una labor preponderante en la sintología y es ahí donde tenemos que ir a buscar todo lo que nos falta la CNRT FEIN la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer es fundamental nosotros debemos tratar de seguir con estas cosas al Borne al Ministerio de Transporte a la Agencia Nacional pedirle seguir con estos foros seguir con todo esto que le va a seguir dando no es coraje le va a seguir dando ganas a muchas chicas a muchas señoras de emprender esto que un día nosotros también cuando tuvimos 18 años los que somos más grandes eran muy chicos para subirnos arriba un camión y lo hicimos y las mujeres lo van a poder hacer y hace unos 5 o 6 años atrás hicimos una reunión en Santa Fe con muchas señoras muchas chicas muchas choferes y nos sentimos orgullosos de eso porque conocimos un montón de gente hermosa un montón de gente que se animó y en ese momento eran 160 y pico y ahora veo que hay como 1200 1300 y las que no sabemos a lo mejor porque están en distintas provincias y hacen distintos trabajos también a bordo de todos los camiones la verdad que también Escaña Volvo Michelin que ellos capacitan y están capacitando en esta nueva era del transporte donde ya no es el transporte de la caja mecánica de H o de las cajas o de los camiones que no que no son como los de ahora que son todos automatizados que hoy hay que aprender computación nuestros choferes deben ir a las fábricas e interiorizarse del manejo de las nuevas unidades y bueno sabemos que vamos a ver sabemos que va a haber cada vez más nosotros desde Catac vamos a estar a disposición de todo lo que haga falta vamos a insectivar para que eso suceda vamos a yo creo que esto que ustedes hicieron que nazca cuando porque esto nació en Chibicoy creo que fue de las primeras veces que conversamos en esa juntada en ese evento que hizo el Borne y también estuvieron los choferes las choferes y fue muy lindo porque es ver la realidad de las cosas que nos pasan todos los días son capaces de hacer lo que se propongan entonces no hay diferencia acá el trabajo no lo da el género ni el género da el trabajo todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos y eso es lo que estoy seguro que va a pasar y nosotros desde las instituciones debemos cada día más apoyar y esto tenemos que seguirlo como te dije Ramón muchísimas gracias no no muchísimas gracias a ustedes al Borne que hace tantos años que estamos juntos a todos ustedes un abrazo grandote y bueno y a toda la institucionalidad que esto es muy importante que la salida laboral es importante a los a los transportes a nosotros los transportes a los empresarios a los pequeños y grandes empresarios le faltan choferes y que mejor que toda esta apertura para ese 20 y pico 30% de choferes que faltan los podamos los podamos incorporar con mujeres al volante que va a ser hermoso va a ser muy lindo y la verdad que le auguramos lo mejor bueno le agradecemos a Ramón le mandamos un gran saludo hay saludos también para él y aprovechamos para saludar como no tenemos a nuestra saludadora serial nuestra asistente en piso hacemos los saludos a las chicas de simplemente camioneras por supuesto que andan por allí acompañándonos a nuestro corresponsal en ruta a Paco Sierra a Chimis Bus también le mandamos un beso muy grande y acompañamos precisamente un momento la verdad muy doloroso para la familia camionera realmente recordemos que hemos estado acompañando a través de distintas publicaciones frente a lo que ha sido el fallecimiento final del Vasco hablamos de Fidel y bueno hay un gran homenaje por parte de todos los amigos de todos los camioneros así que nos solidarizamos y acompañamos precisamente esta despedida vamos a estar dando cuenta bueno esta despedida se va a hacer el 6 de diciembre una caravana despedida para Fito Biel bueno con todas las precauciones y cuidados del caso ¿no? esto va a ser a través de un pedido expreso de él a sus amigos y va a ser la partida a través de San Antonio de Padua a Libertad el horario va a estar a confirmar y seguramente lo vamos a estar acompañando pero el hecho es que no queríamos dejar pasar de nombrarlo y de citarlo en nuestro programa así un gran abrazo al cielo entonces para Fito Biel bueno si te parece compartimos una entrevista que realizamos en la tarde de hoy con la gente de Tradelog Logística en este caso con su gerente corporativo Diego Bursalino y buenas noches Diego gracias por recibirnos para el Borne en el aire bueno en primero de todo hacer el agradecimiento frente a lo que ha sido el acompañamiento en el foro nacional realmente ha sido muy importante y entendemos además que es un eje prioritario para ustedes como empresa ¿no? efectivamente como decía la vez pasada en realidad el agradecimiento es nuestro hacia ustedes porque muy importante este tema que están tratando y es uno de los ejes de nuestra política aquí en Tradelog así que estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de llegar a otros para contarles que también existimos muchas empresas privadas con estos objetivos bueno y particularmente digamos ¿por qué es que para ustedes es tan importante hablar de de la inserción laboral de la mujer de la inclusión de la mujer de la cantidad de mujeres ¿no? que trabajen dentro de la firma es que justamente la pregunta que nosotros nos hicimos es la contraria ¿por qué no? no hay razón para negar la inclusión de mujeres así que más bien en vez de buscar razones para no hacerlo que serían en realidad excusas lo que hicimos fue enfocarnos en corregir aquellas situaciones de infraestructura que tal vez no permitían que las mujeres disfruten de la igualdad que corresponde Bueno, la verdad que ha sido muy interesante y nosotros lo hemos destacado dentro del foro la particularidad de la insistencia de la injerencia de ustedes en querer participar así que ha sido muy valorado por las personas que participaron en el foro aprovechar las circunstancias para contar un poquito a los oyentes del marco del contexto de esta importante empresa de logística de nombre internacional ¿no? porque entendemos que tiene una gran incidencia así que si querés compartir un poco la identidad de la empresa Bueno, muchas gracias la realidad es que Tradeloc tiene sus orígenes en empresas o empresarios argentinos que desde hace más de 40 años comenzaron con operaciones de transporte o de logística y con el correr del tiempo Tradeloc fue adquirido por accionistas belgas que operan en Europa tanto operaciones de logística como de transporte con alta tecnología y que a fin de expandirse en Sudamérica compraron la compañía así que dentro de ese contexto es que tenemos muchos planes internos para el crecimiento que van desde comprar tractores cero kilómetro con nuevas tecnologías como por ejemplo 6x2 o nuevos semirremolques con freno a disco con supresión neumática siempre orientados a mejor tecnología para poder ofrecer un mejor nivel de servicio así que dentro de esta transformación que está teniendo Tradeloc uno de los puntos que no podíamos dejar de lado copiando lo que sucede también en Europa es la inclusión de mujeres que bueno buenísimo me quedé pensando en esto de la inversión y pensar en la optimización de recursos ¿no? el ahorro ¿no? de recursos logísticos entiendo que también es un eje importante para ustedes ¿no? correcto sí es como que tenemos varias fases de transformación y naturalmente desde las operaciones buscamos la mayor eficiencia porque otro de los ejes de la empresa tiene que ver con cuidar el medio ambiente así que también esta incorporación de nuevas tecnologías nos permite realizar menos emisiones contaminantes que es otro de los ítems que tenemos que atender como parte de nuestra responsabilidad empresaria bueno la verdad que están muy acorde a lo que es la agenda 2030 hablar de los objetivos sustentables bueno muy en concordancia con una proyección sostenible ¿no? efectivamente quisiéramos lograr muchísimos cambios bastante antes del 2030 por eso también los cambios van desde el sistema de iluminación de los warehouse por ejemplo hasta la posibilidad de adquirir unidades a GNL o a GNC así que tenemos muchos objetivos internos para lograr en pro de esta agenda tan necesaria que a veces queda un poco olvidada sí totalmente Diego preguntarte en este contexto de pandemia cómo se han cómo han estado a la altura de precisamente el dinamismo de la labor en estos meses y cómo se proyecta este final de año tan atípico para todos sí a decir verdad tenemos mucho trabajo felizmente uno de los primeros objetivos que nos pusimos cuando comenzó la pandemia era conservarle la fuente de trabajo a todos los empleados de Traer Oak y del grupo y lo logramos rápidamente y eso nos permitió después de tener esa tranquilidad que provenía de haber garantizado el trabajo para todas las familias pensar en muchos objetivos y gracias a eso la verdad es que hemos tenido mucho trabajo porque nosotros si bien transportamos cargas del proyecto o cargas peligrosas también tenemos dentro de nuestros clientes a empresas alimenticias o farmacéuticas o insumos hospitalarios así que en pleno pico de la pandemia gracias a las autorizaciones que teníamos hemos podido duplicar esfuerzos para ayudar a un montón de familias no solo en términos de medicamentos o de alimentos sino también a otras fundaciones que nos pedían ayuda bueno la verdad que es re interesante poder mostrar este costado y sobre todo visibilizar que es un objetivo tan prioritario para ustedes como empresa centrado en la persona ¿no? en el recurso humano así que bienvenido sea ¿tienes idea que cantidad de personas trabajan para ustedes? si directamente unas 400 indirectamente imagínate que muchos más pero empleados directos somos unos 400 bueno la verdad que el el ítem de organización debe ser importante también para ustedes ¿no? eso es si pero bueno tenemos a Mariela Poeda que es gerente de recursos humanos que tiene un montón aspectos para desarrollar y con la tranquilidad de poder desarrollarlo sabiendo que desde la dirección se le apoya a su gestión que interesante bueno estamos hablando de una identidad de marca una identidad de firma muy solvente muy fuerte ¿no? si felizmente a pesar de la pandemia hemos logrado tener buenos resultados y los clientes están contentos y nosotros también estamos contentos por el resultado obtenido bueno proyectamos entonces un 2021 dentro de todo agurioso ¿no? sí felizmente sí justamente hoy tuvimos una reunión importante para terminar de definir las prioridades para el 2021 y la realidad es que todas estaban cruzadas por decirlo así por las diferentes opciones de crecimiento así que más bien se trata de ir estableciendo las prioridades de ver a qué negocios o desarrollos asignamos prioridad más que nada porque la idea siempre es ofrecer un resultado de calidad y no por hacer mucho a la vez quisiéramos desenfocarnos así que esperamos varias buenas noticias para el año que viene que incluyen por ejemplo compra de más unidades de kilómetro mudanza en algunos depósitos del interior y así sucesivamente Diego ha sido muy amable por estos minutos para con el Borne te agradecemos muchísimo la invitación a volver a dialogar en otra oportunidad pero será un gusto un gusto muy grande y sigan por favor teniendo presente que estamos para apoyar en todo lo que sea necesario bueno muchas gracias que tengas una muy buena tarde gracias hasta luego hasta luego ahí está entonces Diego Bursalino hablamos de logística Tradelog y bueno la verdad que interesante poner el foco en el recurso humano en la persona en el trabajador bienvenido sea te parece que hagamos una tandita musical musical no comercial comercial pero podría ser musical en algún otro momento pero comercial no no vamos a vender un poquito si le parece estimado angelito el borne siempre en la ruta porque no sabemos hacer otra cosa acoplados noto S.A. concesionario oficial exclusivo de Cormetal en Argentina casa central Chivilcoy sucursal en Cuyo Mendoza plan de renovación entregue su unidad usada y llévese una cero kilómetro solicite asesoramiento comercial los trescientos sesenta y cinco días del año al teléfono dos tres cuatro seis sesenta y nueve cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve veinte años acompañando al transporte hidráulica CH equipos hidráulicos venta e instalación de equipos hidráulicos mecánica en general prensado de mangueras terminales y accesorios hidráulicos y neumáticos llámanos al quince sesenta y ocho ochenta y tres diecinueve noventa y cinco o al quince sesenta y dos treinta y dos cincuenta y cuatro treinta y nueve hidráulica CH equipos hidráulicos Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle en Chivilcoy atendemos en Zapiola cuatrocientos sesenta y dos de lunes a viernes de nueve a diecisiete horas y los sábados de nueve a trece horas Transporte Don Roberto comisiones mudanzas fletes transporte de cargas en general confianza rapidez y seriedad somos especialistas Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle de Matía Camiones Venta Multimarca Tomamos tu usado en parte de pago Anexamos repuestos Todo Iveco Ruta treinta y tres Acceso a Murphy Provincia de Santa Fe Teléfono Cero tres Cuatro seis dos treinta y cuatro treinta cuarenta y dos Decibe Servicios Equipamiento para el transporte y el agro Somos fabricantes de placas autolubricantes para plato de enganche Todos los modelos Decibe Servicios Más de veintisiete años Representando Vigía y Viesa Ruta cinco Kilómetro doscientos ocho Bragado Decibe Servicios Deflectores Charmander Fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones Ruta tres Kilómetro seiscientos noventa y seis Teléfono dos nueve uno ciento cincuenta y cuatro cero sesenta y tres nueve cinco nueve Bahía Blanca En Facebook Charmander Bahía Usted se ha comunicado con Neumática Chivilcoy En este momento Todos nuestros operadores Están poniendo frenos A los problemas De los vehículos pesados Taller homologado Por la CNTSB Y AITA Estamos en Parque Industrial Chivilcoy Para transformar toda su unidad Para cincuenta y dos toneladas ABS y EBS homologados Servicio especializado Ognor Bremese Comuníquese vía WhatsApp A los números Dos tres cuatro seis Cuarenta y cinco Sesenta y nueve cero siete Dos tres cuatro seis Cincuenta cuarenta noventa y cuatro Neumática Chivilcoy Taller adherido a la red argentina De servicios Triple W punto Neumaticachivilcoy punto com Marmac Centro de Revisión Técnica Nacional Desde mil novecientos noventa y cinco Adaptamos las instalaciones Y procedimientos Para cumplir con el protocolo exigido No se olvide De solicitar su turno Por móvil o WhatsApp Estamos en Juan Domingo Perón Ocho mil ciento diez Benavides Teléfonos Cero ochocientos diez Ochocientos ochenta y ocho Tres mil nueve WhatsApp Once veintiséis diez Ocho mil ciento diez Mail Revisión técnica Arroba Marmac Punto com punto ar Aceptamos todas las tarjetas Y mercado pago Marmac S.A. Repuestos y servicios pesado Repuestos de motor Diferencial y embrague Accesorios y carrocerías De vehículos pesados Todas las marcas Balanceamos Embragues en el acto Repuestos y servicios pesado Avenida Avellaneda 520 2346 435499 WhatsApp 2346 410070 Chivilcoy Pelegrini 1881 2342 430999 WhatsApp 2342 46 4192 Bragado Estás escuchando Ahí estamos Estrenando La última media hora Del programa Del día de hoy Bueno Te citaba Que a lo largo De esta semana El Borno Estuvo presente Precisamente En la presentación Del segundo Reporte De De Scania Y en este marco Muchas aristas Importantes Que tienen que ver Con el nuevo ecosistema Que propone el transporte Particularmente Precisamente La firma En nuestro país Y Tenemos para compartir Un extracto De parte De las palabras De Andrés Leonar CEO De Scania Argentina Firmamos Este año Un acuerdo De provisión De energía limpia Por 10 años Es un parque Eólico En Achiras La provincia de Córdoba Que nos va a proveer O ya nos está proveyendo De toda la energía eléctrica Para la planta Y para el distribuidor Aquí en Buenos Aires Y a la red comercial Eso significa que Nuestra operación Está siendo 100% verde A partir de este año 2020 Somos la primera Empresa Del sector Automotriz Que tiene No solamente La fábrica La parte Producción Sino también La red comercial Trabajando con energía limpia Y para nosotros Un verdadero orgullo Te aprovecho Andrés Para preguntarte ¿Cuál es la relación Que tiene Scania Con la red argentina Del pacto global Y por qué tenemos Esta relación? Scania Estamos cruzados Por esta vocación De ser actores principales Y líderes En el cambio Hacia un sistema De transporte Más sustentable Eso significa Eso significa No solamente Los productos Que comercializamos Sino también Como decíamos antes Cómo nosotros Trabajamos Y qué tipo De impacto Y huella De carbono Generamos En nuestra operación Habida cuenta De ello Está el tema De la energía Renovable Pero además De ello Y como bien Decía Sale Tenemos un foco Muy fuerte En nuestro producto Para hacerlo Cada vez Un producto Más limpio Que funcione Con energías Alternativas Con En futuro Con electrificación Y esto No lo podemos Hacer solos Nosotros estamos Decididamente Embarcados en esto Pero necesitamos Hacerlo Con socios Estratégicos Y en ese sentido Dentro del marco Del pacto global De las Naciones Unidas Donde Scania Ya había adherido Nosotros El año pasado 2019 Quisimos ir Un paso más allá Y firmamos La adhesión Al pacto global De la ONU En Argentina O sea Somos miembros De la red Del pacto global En Argentina Desde el año 2019 A partir De este año 2020 Hemos liderado Una mesa De transporte Sustentable Con muchos Eventos Con más De 40 Empresas Y eso Nos da Por supuesto Un perfil Para seguir Avanzando En este Cambio Del transporte Y descarbonización Del transporte Terrestre Y a partir De este año Afortunadamente Hemos sido Elegidos En una votación Con una de las 6 empresas Que está Ahora A partir De 2020 Hasta 2022 Siendo parte De la mesa Directiva De la red Del pacto global De las Naciones Unidas Así que Para nosotros Es una materia Enorme Enorme De orgullo En que venimos Trabajando En materia De diversidad Inclusión Sabemos que Es uno De los pilares De nuestro negocio Es uno De los pilares Estratégicos Está dentro De la estrategia De Scania El tema De diversidad Inclusión Nosotros creemos Que en materia De diversidad Inclusión Realmente De la diversidad Va a salir Lo mejor Que nosotros Podemos Obtener En materia De resultados De nuestra operación De distinta De distinto Tipo De pensamiento De gente Ideas De la diversidad Va a salir Una Escaña Todavía mejor Y estamos Apuntando a eso Muy fuertemente Este año Por ejemplo Hemos firmado Lo que se llama El WIP Women in Power Que es Una Son principios De la Empoderamiento De las mujeres Son principios Que están relacionados A las Naciones Unidas Y son principios Que buscan En las empresas Buenas prácticas Para ver Cómo posicionar A las mujeres Y cómo incluir Más a las mujeres Dentro del liderazgo De las empresas Justamente Un poco Lo que decía Antes Ale Para tratar De generar Un ambiente Más Polivalente Y con ideas Más Plurales En ese sentido También A partir de este año En Escaña Argentina Hemos definido Un comité De diversidad Que está Constituido Por gente Que trabaja En el distribuidor Colaboradores De la red Comercial Y también Por colaboradores De la fábrica En Tucumán En ese sentido También Me gustaría Comentarles Que hace poquito El 13 de noviembre Hemos lanzado La segunda La segunda serie O la segunda Edición Edición Del programa Conductoras Es un programa Que todos ustedes Conocen Desde el año Pasado Bueno Hemos lanzado En este año La segunda edición Con muchísima Expectativa Con muchas ganas De que haya Muchas mujeres Más En la Argentina Que quieran Volcarse Para romper Un poquito El paradigma Este Que tenemos De mujeres Para determinadas Tareas No Bueno Nosotros estamos Convencidos En Escaña Ale De que las mujeres También pueden ser Excelentes Conductoras Siempre hablamos De que Menos del 0,4% De las licencias De conducir Para transporte pesado Está en manos De mujeres Y en ese sentido Lo que queremos Es poner nuestro grano De arena Para cambiar un poco La realidad De Argentina Somos El Borne Y estamos Al pie del camión Bueno Ahí estamos Arribando el final Del programa Le mandamos Un beso enorme A la negra pared Que sabemos Que está En la ruta Propiamente ¿No? Y momento De compartir Precisamente Lo que Decía ella En este foro Nacional De género Y transporte Bueno En su rol De capacitadora En su rol De referente Profesional De Volvo En este caso ¿No? Así que la escuchamos Si te parece Andrea Lanera Paredes Bueno Así como Dijo Vale Mi nombre es Andrea Paredes Soy Instructora de conducción En Volvo Traxi Buses Argentina Mi trabajo Consiste En capacitar A todos los choferes De las unidades Volvo Para que puedan tener Una conducción Eficiente y segura Y aprovechar Al máximo Toda la tecnología Que Volvo Ha desarrollado A lo largo De estos años Esta función Que tengo hoy No es ni más Ni menos Que Que el resultado De muchos años De trabajo De dedicación Y lo que me lleva A ser hoy Instructora Mi historia Les voy a contar Un poquito De mi historia Mi historia Comienza Hace muchos años Yo quería experimentar Lo que era La profesión De mi papá Él era Chofer de camión Y desde chica Supe Que quería ser Cuando fuese grande En aquel momento Quería ser camionera Y eso me llevó A intentar De alguna manera Seguir sus pasos Él fue la primera persona Que me dijo ¿Y por qué no? Entonces Fue ahí Donde él me marcó El camino Que debía construir Y yo simplemente Lo seguí Eso Fue cuando yo Empiezo A Realmente Que siento Que asumo Mi rol Como conductora Profesional Fue tras el fallecimiento De mi papá Fue ahí Donde empiezo A hacer cargas generales Y a viajar Por todo el país Y no me quedé con eso Quise seguir creciendo Y fue ahí Como De golpe En algún momento Me vine A Buenos Aires Yo sé que por ahí Algunos me conocen Por ahí me conocen De la ruta Como La Negra Paredes Soy de Recifes Entonces Me vengo del pueblo A Buenos Aires A seguir creciendo En esto Que es el transporte Entro a una empresa Donde Eran Más de 60 Choferes En ese momento Eran Compañeros de trabajo Hoy puedo decir Que Son Más que compañeros Son amigos Yo era la única mujer En ese momento En el transporte Y así fue como Como las cosas Se fueron dando ¿No? Y Después aparece Una gran propuesta Creo que Algo hasta Impensado Volvo Me propone ser La instructora De conducción Cosa que no había Imaginado Ya que No había mujeres Haciendo Este tipo De Trabajos Y Lo que se requería Para Para ser Instructora Era capacidad De experiencia Conocimientos En lo que es La materia Del camión Y yo tenía Todo eso No sabía Si por ahí Estaba lista Para hacer ese cambio Yo tenía Todas las cualidades Que Volvo Requería Porque Ellos No buscaban El género O sea Era lo mismo Si entraba un instructor O una instructora Y me lo propusieron a mí Y en ese momento Pensé Me acordé de aquel Y por qué no De mi papá Y fue ahí Donde Pasé a ser La primera Instructora De conducción Mujer Dentro de Lo que es Una marca De camiones Como es Volvo Hoy estoy Capacitando A todos los choferes En todo el país Voy a hacer Capacitaciones In situ En las instalaciones De los clientes Hago pruebas Y diversas Capacitaciones En todo En todo El país Con todas las aplicaciones Que Volvo tiene Desde camiones de ruta Fuera de ruta Forestal Minería Podría Estar un rato Nombrando Todas las aplicaciones Que tiene la marca Ya llevamos 6.000 choferes Capacitados Así que Es un Crecimiento La verdad Que es un crecimiento Constante Dentro de la marca Y ¿Por qué les cuento Todo esto? Se los cuento Solo por el hecho De También de invitar A muchas más mujeres A que se animen A Les cuento De la manera Que Desde que Yo arranqué Desde chiquita Tenía claro Que quería hacer No me quedé con eso Seguí creciendo Seguí intentando Crecer Dentro del transporte Entonces yo las invito También a ustedes Que sean parte Que sigan creciendo En cualquier Sector de la industria Pero El que ustedes elijan Pero sigan creciendo Entonces Como siempre digo Los trabajos No tienen género Cualquiera Puede hacer cualquier Tipo de trabajo Yo lo que tengo Que tengo que tener Claro Es Que quiero ser A donde quiero Llevar Quiero llegar A que camino Quiero recorrer Seguramente Se van a encontrar Con diversos obstáculos En donde Por ahí van a dudar De si puedo hacerlo O no puedo hacerlo Yo les mostré Que se puede Que se puede crecer Esto no tiene techo El crecimiento Es constante Tengo que apuntar A donde quiero ir Y seguramente Van a poder hacerlo Agradezco el Borne Por este foro Que lleva El nombre De un grupo Del cual soy parte Y así que Quiero decirles A todas las mujeres Que se animen Que se pueden Y que no se queden Con eso de Me hubiese gustado Ser tal o cual cosa Se puede Si yo pude Sigo creciendo Crezco y sigo creciendo Todos los días Entonces ustedes También pueden hacerlo El Borne Siempre en la ruta Borne Al pie del camión Acoplados Sánchez Más de 40 años Junto al transporte Ponano Sola y brusa Por metal El fierro Lambert En todas las rutas Del país Y del marco sur 25 de mayo 10.084 Rodeo de la cruz Mendoza Teléfono 261 333 8862 Acoplados Sánchez Más de 40 años Junto al transporte Bueno Ahí vamos Sobre el final Del programa Del día Dedicamos Nobleza Obliga Dedicamos Un poquito De tema Musical A nuestro querido Paco Sierra Y en minutitos No más Cerramos el programa Con nuestro querido Compañero Guille Brignoli Ahí estamos En el estribo Del final Del programa Del día De hoy Lo tenemos Del otro lado Vaya a saber Uno En qué punto Del planeta El estimadísimo Señor Guillermo Brignoli ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Señora Valeria? Estamos acá En Río Cuarto Provincia de Córdoba Trabajando En el Borne Casi siempre Lo encontramos acá Porque igual La casualidad Que los jueves A la noche O estamos En Río Cuarto O estamos En Trenquelauque Así que Acá estamos Trabajando mucho Recorriendo Viendo un poco El programa Encontrándonos Con camioneros Encontrándonos Con nuestros clientes También Y acá estamos En el momento De un poquito De ocio Ya como gente Grande que somos Ya cenamos No te la puedo creer Bien Bueno 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 Dijiste Río Cuarto Y automáticamente Se me vino A la retina Esas postales Tan lindas De ruta Que sueles compartir Si si Yo soy Cuando ando viajando Simplemente Voy a hacer una fotito Ahí de la ruta Al menos El personal A veces Inclusive a veces La foto también La saca Fernando Que es Obviamente El director del Borne Claro Para la gente Que no sabe Porque a veces El pelado viaja Al gobierno Que no sabe ¿Quién es? Bueno Es el director De la revista Ni más ni menos Ni más ni menos Y bueno Acá Este Haciendo Haciendo nuestras cosas Este Generando Viste que Estamos Estamos tratando De completar El círculo Con todo El trabajo Que lleva O sea Ya tenemos La parte gráfica Tenemos nuestra web Tenemos nuestras redes sociales Muy activas Aquí De eso se encarga La gana Prácticamente Junto con vos Y nosotros Hay que aportamos Algo De por acá Y bueno Y estamos Estamos tratando De No estamos tratando En realidad Ya como lo lanzamos Y estamos relanzándolo El tema El tema Atener Nuestro canal De YouTube Y bueno A pleno Tenemos un material Muy lindo Muy rico Para ir compartiendo Estamos buscando La vuelta Viste Para nosotros Una experiencia Me parece que hicimos Los primeros Los primeros programas Así La autocrítica Eh Los programas Tenían Medio Media hora Cuarenta minutos Y la gente Nosotros pretendíamos Vivo Y tuvieron su repercusión Eh Pero Bueno Igual Eh Yo creo Lo vamos a estrenar En nuestro canal de YouTube Y después Lo vamos a ir Lo vamos a ir Aseitando Lo vamos a ir También replicando En nuestras redes Que tengan video Viste No Totalmente La verdad Que es un Un gran acierto Es un material Audiovisual Eh En primera persona Riquísimo Con todo Todo ese Ese feedback Que tienen ustedes En la ruta Además Si 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 Viste Eh Nuestra Nuestra idea Además de Atender a los clientes Es Realmente palpar Lo que pasa en la ruta Y Y darles Y darles Digamos Definitivamente Al camionero Al chofer A la A la A la Camionera A la gente Que está en la ruta Darle El Darle El 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 espacio Para que se exprese Viste Que no es No es fácil Yo lo entiendo Yo porque la verdad Que me hacen una cara Totalmente dura Viste Me abrís una cámara Y digo cualquier cosa Y no me molesta Viste La gente Cuesta un poquito más Pero bueno Vamos consiguiendo De a poco Que la gente Se vaya abriendo Estamos generando Nuevas secciones Ya en el último Por ejemplo Nos tuvimos una sección Muy linda Lo que pasa es que También tuvimos Bastante mala suerte Porque justo Estrenamos Estrabamos a las 6 de la tarde El día que Oye Estrabando camiones Eso está buenísimo Y bueno Y tratamos de a poquito Ir mostrando A todos A los protagonistas De la ruta Y a ellos Viste Que son nuestros Y para ellos Está creado Este material ¿Me entendés? Sí, la verdad Que ese efecto Yo lo llamo así Desde el desconocimiento Es un efecto Es un efecto Ah, bien Sí, sí Esa pausa Esa pausa Con un sonido de fotos Y es un efecto más Sí, sí Genial Está buenísimo Me parece Un gran acierto Yo lo fui a buscar Después del comentario De Liana Que me dijo O sea, imagínate Dos mujeres de chachara Pero vos viste Vos viste lo que hizo Guille Y ahí está Y dije Bueno, no Pará que no lo vi todavía Y lo mismo Le decimos A nuestros oyentes Que si realmente No saben De qué estamos hablando Que precisamente Se suscriban Primeramente Nuestro canal oficial De YouTube Que tenemos ahí Que busquen un poco Que tenemos ahí Bueno En realidad Yo estoy armando Aparte Como una especie De bibliotequita En YouTube Paralela Donde están Únicamente Estos programas Porque Todo el material De ustedes Es un montón Y está bueno También que se ha compartido Entonces Me estoy armando Una biblioteca Aparte Que se llamó El Borne El Borne Siempre En la ruta TV Sí Tranquilo Tranquilo Todo lleva su tiempo Este material Ya está en Facebook También La verdad Que tuvo Una repercusión Muy fuerte Este salió La semana pasada Y esta semana Vamos a ir con algo Supongo que Estaremos En mínimo Dos Y máximo Tres Videos De 20 25 minutos Por mes Me parece Que está bueno Y si podemos subir más Vamos a subir más Buenísimo Buenísimo Bueno Guille Se nos terminó El tiempo de radio Viste como dicen Estamos fuera del aire Claro No, no Pero bueno Teníamos pendiente Charlar nuevamente Con vos un ratito Y te agradecemos Muchísimo estos minutos Voy a hacer Lo más breve posible Con esto Quiero felicitarte A Angus Al aire A Eleana Por toda la gestión Que hicieron Bueno Fernando Que también estuvo metido Yo lo único que hice Fue editar Y subir el programa Pero la verdad Lo que fue El foro El foro De transporte y género De verdad Que fue un lujo El trabajo De Silvio También en cámara La verdad que Me gustó Muchísimo Formar parte de eso Y me parece que Me parece que Abrimos No digo que abrimos Una puerta Pero si la dejamos Totalmente abierta Ok Con un tema Que estaba ahí Dando vueltas Ok Y nada Ahora me parece Que está totalmente Contigo Y está bien Y está bien Y fue un logro Un logro Más que nada De ustedes ¿No? No Creo que ha sido Un logro De colectivo Un trabajo En equipo Impecable Yo desde Yo desde Desde mi lugar Desde lo que me tocó Realizar Me sentí Me sentí Y gracias Gracias por Bueno Te mandamos Un gran abrazo Gracias Ahí estaba Nuestro compañero Guille Brignoli Entonces desde Río Cuarto Ahí Terminando El día De labor Del Borne Nosotros nos Reencontramos El jueves que viene ¿Te parece? Repetición En Chivilcoy AM 1550 Este domingo A las 16.30 Se me confundí Los horarios Perdón Suscribite al Borne Nuestro canal De Youtube Y ahí reviví Todas nuestras entrevistas